La Academia sigue con su actividad de este curso, en este caso, el tercero de los actos, que también está dedicado a la conmemoración del bicicletario del título de ciudad a la isla. La conferencia de hoy trata sobre las cortes en San Fernando de 2013 y la prensa local, que pronunciará el doctor Don Santiago Sánchez. Tiene la palabra la secretaria general, doña Veranda Borràs. En la sesión de Juntos de Gobierno celebrada el pasado 19 de marzo de 2013, recogida en el acta número 263, se acordó por unanimidad la intervención de Don Santiago Sánchez Chávez, doctor en Comunicación y licenciado en Matemáticas, por la conferencia dictada Las Cortes en San Fernando de 2013 y la prensa de la época. Será presentado por el ilustrísimo señor Don Jaime Aragón Gómez, doctor en Historia y académico de esta. Muchas gracias, doña Aguilera Borràs. Tiene la palabra el ilustrísimo señor Don Jaime Aragón Gómez para presentar al conferenciado. Señor presidente, autoridades, señoras y señores, les aseguro que ha sido un ejercicio laborioso el poder compendiar en un simple folio el currículum de nuestro conferenciado anterior. Natural de Badajoz, Don Santiago Sánchez Chávez, ya ha estado en esta casa en otras ocasiones, pero como esta, adoptado por Sénito. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad Estalense, en Ciencias de la Información por la Complutense y doctor en Comunicación igualmente por la de Sénito, donde ha impartido cursos de doctorado en Ciencias de la Información. Ha impartido clases como profesor no numerario, profesor asociado y profesor honorario, así como ha dirigido cursos en partido másteres en diversas materias de las Universidades de Sevilla y Madre. Conferenciante e imponente ha vezado en distintos foros, congresos y universidades, sobre todo en lo relacionado con las Ciencias de la Comunicación, así como en reales academias como la nuestra o la de Sénito, Dionisio de Jerez. Puede presumir de una dilatada experiencia profesional como redactor en el diario Pueblo, en la revista Torneo y en la Hoja del Lunes de Sevilla. Corresponsal del diario 16 y fundador de la edición Andalucía de este diario. Director de Canal Sur Televisión, de la primera y segunda cumbre mundial de diseño en prensa, de Televisión Española en Andalucía y delegado de Radio Televisión Española en Andalucía. Director de Heritis Comunicación, presentador del programa En Clave Sevilla en Gerardo Televisión. Director de Comunicación del Colegio de Arquitectos, delegado en Andalucía de Ediciones Tiempo del Grupo CETE y asimismo colaborador en Tertulia de Canal Sur Radio. Hablemos de Economía en Tele Sevilla. Y colaborador de Opinión en el ABC de Sevilla. El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Vuelva Información, La Voz de Cádiz y de Almería, Ideal de Granada, Sur de Málaga, Diario de Jaén, El Día de Córdoba, El Hoy de Badajoz, etc. En cuanto a los premios recibidos, hemos de citar el primer premio Cerezos de Poesía en 1975. Ascesi al premio de Poesía, Valles Mineros en 1984. El premio Gaviota de Plata del Ayuntamiento de Cádiz a Peñas Carnavalesca en 1998. El premio Membrillo de Oro en el Festival Flamenco de Puente Genil en 1998. El premio Especial en la 38ª edición del Festival de Cante Jondo de Mairena del Alcor. El premio Andalucía de Periodismo y Prensa de la Junta de Andalucía en 2002. El premio Migraciones de la Consejería de Gobernación a la Prensa en 2003. La lista de publicaciones es interminable. Ha escrito sobre jóvenes poetas, sobre cofradías, fotografía cofrado, tauromaquia, las corridas en la prensa, sobre política y la transición en Andalucía, sobre las ferias, etc. Además ha sido presidente de la Federación Sevillana de Atletismo de la Asociación de la Prensa de Sevilla y de la de Andalucía y miembro fundador de la Academia Andaluza de Gastronomía. Además de local y miembro de otra multitud de congresos y asociaciones. Como ustedes han podido excusar, es un hombre de una dilatada experiencia en el mundo laboral y de la comunicación. Así como un intelectual prolífico e incansable. Don Santiago, Tarse Pino. Muchas gracias, don Jaime Aragón. Tiene la palabra el doctor Danchez Traves para pronunciar la conferencia de las Cortes de San Fernando de 2013 en la prensa local. Gracias, presidente. Gracias, amigos todos, autoridades y presentador. Gracias por lo que estás extendido. No quería yo... Para que cuando andamos los currículos son así, los currículos son lo que hay y no quería yo extenderme tanto. La verdad es que he hecho muchas cosas, pero posiblemente por viejo más que por hábil. Y gracias a todos por venir. Además, es un día de partido de fútbol y estas cosas que es así. Sobre todo para hablar de cosas de San Fernando, de historia y de prensa, de periodismo, que es lo que me trajo aquí hace tres años, concretamente cuando celebramos los 200 años de la aprobación de la ley de imprenta aquí en la isla de León en noviembre, 10 de noviembre de 1810 y que vuelvo ahora tres años pues precisamente a rememorar de alguna manera periodísticamente o sea, cómo se vivió la prensa de esa época la segunda etapa de las Cortes de Cádiz en la isla de León. Como digo, gracias a todos y vamos a intentar dar este repaso. Hoy exactamente, hace 200 años, muy cerca de aquí, las Cortes Españolas se reunían en la isla de León para una de sus sesiones de la primera legislatura ordinaria, no la extraordinaria, del primer Congreso de Diputados Español de la Historia y muy cerca de aquí fue en el convento de los carmelistas descalzos. Esta segunda etapa de la isla de León es mucho más desconocida que la primera de la legislatura extraordinaria constituyente entre septiembre de 1810 y febrero-marzo de 1811 que se fue a Cádiz las sesiones de las Cortes en que las sesiones se celebraron entonces como saben todos ustedes en el teatro cómico hoy llamado Teatro de las Cortes también a escasos 100 metros de donde estamos en este momento. Para que las Cortes Españolas volvieran a la isla de León se tuvieron que dar varias circunstancias que voy a detallar aunque sean de sobra conocidas yo creo que las conocen todos ustedes. La primera que ya se estaba acabando la guerra contra los franceses que daban muy poquitas cosas por conquistar o por reconquistar era la zona de los Pirineos, Pamplona, la zona de Lorca, Murcia, Cartagena toda esta zona de Cartagena quedó libre como saben ustedes de la ocupación pero todo lo de alrededor pues sí estaba ocupado y fue de lo último que se ganó a los franceses en la zona norte como digo el más famoso paso del Vida Soa Pamplona y todo aquello. O sea, estamos en ese final en esos días finales en esos meses finales de la guerra contra los franceses. La segunda que muchos de los diputados electos para esa legislatura ordinaria recordemos primera legislatura ordinaria la primera extraordinaria fue la constituyente de 1610 pero para la primera ordinaria hubo elecciones ese verano en el verano del 13 hay elecciones nuevos diputados casi todos nuevos casi todos nuevos de la constituyente no quedaron entonces de esos diputados como digo elegidos en ese verano del 13 que tenían que constituirse en Cádiz que no estaban las cortes pues muchos de esos diputados electos para esa primera legislatura ordinaria no estaban dispuestos a venir a acudir a Cádiz por distintos motivos porque suponían que ya en Cádiz ya no se iban a celebrar sesiones porque suponían que que eran muy aventurados porque había que atravesar territorios que todavía no estaban libres porque había bandidos en fin por muchas cosas que de aquella época de hace 200 años y sobre todo y sobre todo porque otros pensaron no, yo espero que venga que esté la corte en Madrid y me incorporo a la corte y me incorporo a las sesiones ya en Madrid o sea que hubo muchos que no vinieron que no acudieron hasta que y que se incorporaron ya como diputados jugaron como diputados en el Madrid liberado en enero del 14 segunda razón la tercera y más importante o principal fue la espantosa fiebre amarilla especialmente agresiva ese otoño que diezmó las poblaciones entre Gibraltar y Cádiz incluyendo una docena de diputados muchos de ellos murieron otros se fueron y murieron al camino otros murieron ya en su casa otros no llegaron a llegar a su casa pero estaban ya tenían ya síntomas mortales de la enfermedad y los que quedaron en Cádiz que murieron en Cádiz como saben todos ustedes se enterraron primero en el cementerio de Cádiz y después estaban en el panteón en la iglesia de San Enoratorio de San Pripeneri los que los 10 o 12 diputados primeros que murieron como diputados son los que están allí aunque algunos no han alcanzado ese honor y murieron igual y fueron de la legislatura extraordinaria pues como digo esa es la tercera razón la fiebre amarilla que era esa especie de peste esa especie de de gripe que daba con mucha frecuencia y finalmente para todo eso se unió en una votación apretadísima que se dio que se dio en Cádiz ahora veremos la fecha y veremos los periódicos que ganó esa votación pues por 3 votos exactamente en el país fue 60 antes de decir 60-57 en fin ahora veremos muy apretada por la que los diputados por 3 votos de diferencia como digo deciden venirse deciden constituirse en las sesiones en la isla en lugar de la cartuja de Jerez también veremos que pasa con los periódicos quien la publica quien no y quien da esa apreciación o no el objetivo pues de esta conferencia es visualizar aquella etapa de las cortes de San Fernando a través de los documentos y la prensa de la época y nos referiremos indistintamente a San Fernando o Real Isla de León aunque el nombre de la ciudad como saben todos ustedes no cambió formalmente oficialmente hasta una de las últimas sesiones de las cortes precisamente en esa legislatura ordinaria en San Fernando en el 25 de noviembre ahora veremos también la duda que hay entre las fechas y el 25 de noviembre es una sesión de 25 nocturna casi de madrugada del 25 de noviembre lo veremos porque hay también cierta confusión incluso en los documentos oficiales que se han publicado ahora con motivo del bicentenario y tal en esa sesión del 25 de noviembre como digo que se aprobó darle la categoría ciudad y que llevara el nombre del rey deseado de Fernando VII por su cumpleaños que había sido también en noviembre efectivamente fundamentalmente aunque hay mucha más documentación nos vamos a a basar en los diarios de sesiones de las cortes en las actas de discusiones y debates de las cortes una especie de boletín oficial que había de las sesiones y en los dos periódicos de mayor difusión de la época el redactor general y el conciso el conciso ha tenido más fama ahora mismo el diario de Cádiz ha promocionado mucho la existencia del conciso pero realmente el redactor general y ahora veremos al final haremos un pequeño dato de manera homenográfico era más importante desde mi punto de vista más completo más periodístico que el conciso en el caso del redactor general como digo cuyo redactor principal fundador y alma mater era Pedro Daza además nos encontraremos porque esas otras de las virtudes que tenía el redactor general con un resumen diario de toda la prensa el redactor general ponía lo que publicaba el conciso el procurador general de todos los periódicos el de los cafés el diario de la tarde todos los periódicos que se editaban en Cádiz como saben todos ustedes en aquellos años llegaron a unos 75 periódicos en Cádiz en la época de la corte bueno pues publicaba un resumen de los más importantes pero sí detallaba decía impresos le llamaba una sección importante con la que abría el periódico que es la que se iban contando lo que decían los demás periódicos también con lo cual es un periódico que nos da una visión mucho más global de lo que fue la prensa de la época lo que contaba de las cortes en la prensa de la época e incluso aparecen con algo más de retraso una semana diez días como ahora lo veremos también pues las crónicas con varios días de retraso con las crónicas del advertiser del monitor francés que se publicaba en París del Times inglés o sea con una una modernidad como digamos el de Versaminer una modernidad que hoy día casi no tenemos muchos periódicos pero que en aquella época es muy notable y ahora veremos cómo es por eso y por hacer ese homenaje a estos dos periódicos vamos a empezar por detallar los contenidos de los periódicos del redactor general y del conciso de precisamente de estos dos de los dos periódicos este día de hoy el 5 de noviembre de 1813 hace dos siglos que publicaron el conciso que publicó el redactor general el redactor general pues tenemos aquí era un periódico de este tamaño tamaño folio muy moderno para la época que los periódicos normalmente eran octavillas cuatro páginas había días especiales que hacía seis y cuando hacía especiales eran cuatro y cuatro ocho pues aquí por ejemplo el conciso el perdón el redactor general del 5 de noviembre de 1813 o sea hace hoy exactamente doscientos años publicaba primero lo que publicaban era el dato oficial de la militar digamos la orden de la plaza después los impresos la orden de la plaza que era lo que había lo que publicaba el intendente general de mando el intendente coronel el que fuera el jefe de día de cualquier cosa que hubiera de tema de ejército después venían los impresos impresos que en este caso pues el resumen de la gaceta de la regencia el resumen del procurador general del día anterior el resumen del conciso después venían las noticias en las cuales metían precisamente los resúmenes de prensa del advertiser del monitor del examiner del times después venían noticias nacionales pues noticias fundamentalmente de la guerra por ejemplo noticias de Irún una noticia de Irún del 25 de octubre otra noticia del campamento de Pamplona otra noticia de Zaragoza los sitios donde había batallas después venían las notas del gobierno el gobierno de la junta de sanidad por ejemplo que entonces decía pues el día de ayer hubo 10 cadáveres lo pone aquí 10 cadáveres ahora veremos cómo fue la mortalidad en esos días también noticias del gobierno del ayuntamiento en este caso del ayuntamiento de Cádiz la capitanía del puerto tenía sus notas también en este periódico después venía un artículo comunicado y normalmente antes de ese artículo comunicado lo que pasa es que el día 4 el día 4 no hubo sesión de cortes el 4 de noviembre no hubo sesión de cortes cosa extraña no hubo sesión de cortes pero si no venían antes del comunicado el artículo comunicado era digamos las opiniones colaboraciones externas el periódico que mandaban sobre distintos temas todo el mundo y antes de ese comunicado venía la sesión de cortes ahí te ponían resumen completísimo de lo que había pasado en la sesión de cortes del día anterior el día 5 no hay diario de cortes no hay crónica de cortes por tanto no hubo sesión de cortes el día 4 con toda seguridad con toda seguridad cuando había dos incluso las ponían las dos aunque fuera la de noche la ponían al día siguiente pero las ponían 25 días y 25 noches ponían las dos sesiones perfectamente resumidas y después venían notas de aviso había después una curiosa sección que se llamaba calle ancha que eran un poco los cotilleos que había por Cádiz y las historias que se contaban por Cádiz y después acababan pues con el teatro la sesión de lo que había de teatro en Cádiz normalmente en este caso el día 5 era la mujer celosa comedia en 5 actos un aria por el señor Muñoz y los criados y los enfermos un sainete esa era la programación de espectáculos que había en Cádiz en esa fecha recuerdo como digo estamos el 5 de noviembre de 1813 5 de noviembre de 1813 del conciso conciso formato distinto ustedes lo ven aquí un poco grande por cierto si lo puedo dejar si lo queréis tener si alguno lo quiere pues se puede conseguir de cualquier manera pero vamos tengo una fotocopia completa de los dos el conciso abre el conciso tenía más páginas pero era más pequeñito tenía formato octavilla Isla de León Cortes ya lo dice aquí Isla de León da la sesión da la crónica de sesión pero no del día 4 porque el conciso llevaba las crónicas más retrasadas que el redactor general en esto también le ganaba el redactor general da la crónica de las cortes de la sesión de cortes del día 3 de dos días antes ha prestado juramento a la constitución de Bernardo Elizalde nombrado intendente de esta provincia etcétera esto lo primero que daban el conciso abría con la sesión de cortes del día 3 después daban también un extracto de las noticias del norte que eran noticias de la guerra extracto de las noticias del norte también daban muchas noticias lo veremos en los periódicos muchas noticias de la guerra de Napoleón en Europa la guerra de Napoleón en Europa estaba en esos momentos estamos hablando de noviembre del 13 la gran batalla de Dresde y muchos frentes abiertos saben ustedes que Napoleón tenía en esos precisos momentos que estaba desmoronándose en España tenía muchos frentes abiertos pero concretamente en este mes de noviembre la batalla de Dresde aquí daba otra noticia el campamento de Sara que es otra de las de las batallas que había en España en ese momento prácticamente todo todo el periódico está hasta la página 6 está completa de noticias de las cortes del día 3 y noticias de la guerra y de las noticias internacionales completas después vienen los cambios curiosamente los periódicos publicaban los cambios de monedas los cambios en Londres etcétera entonces serían por onza de oro posiblemente el dato de la capitanía del puerto el parte de los muertos de la epidemia tanto en el hospital Samuel de Dios como en Carmen hospital nacional depósito y muertos en su casa en las parroquias por aquí que por cierto aquí tenemos el dato muertos hasta el mes de octubre 654 de ellos 414 hombres 97 mujeres 83 niños y 60 niñas dicen salen un día con otro 21 una media que te hacen aquí también en el conciso acaba también con la nota del teatro la mujer celosa efectivamente entre un área Sainete a las 7 estos son los dos periódicos que me gustaba traer precisamente los del día de hoy de hace 200 años los dos periódicos que se publicaron en ese mismo día hace 200 años como vemos si tomamos esa prensa pues claro una de las preocupaciones evidentes era esa fiebre amarilla que estaba acosando a los diputados y a muchos gaditanos las cifras son impresionantes el 3 de noviembre hubo 11 muertos en Cádiz y uno en San Fernando el 6 de noviembre 17 en Cádiz y 3 en San Fernando siempre menos después 15 muertos en Cádiz 2 en San Fernando 17 muertos en Cádiz 4 en San Fernando 15 muertos en Cádiz 3 el 11 de noviembre 5 muertos en Cádiz ya baja y uno en San Fernando pero en Cádiz sigue habiendo porque la altura del día la altura del día 22 por ejemplo de noviembre que hoy hay 14 muertos en Cádiz y 0 en San Fernando sigue hay bastante como digo los muertos fueron aquí el concilio lo remata al final de toda la epidemia 322 en septiembre 303 en octubre y 211 en noviembre una epidemia de 800 y 900 muertos en la zona esta sin embargo en Gibaltar fue más dura la epidemia en Gibaltar el Gibaltar Crónico que nos lo trae el redactor en general nos resume bastante también habla de muchos más muertos habla concretamente en la semana del 16 al 22 de noviembre de 177 muertos la semana del 23 al 29 de 116 prácticamente el doble que en Cádiz se daban muertos en Gibaltar siendo Gibaltar bastante más pequeño pero se daban bastante más muertos en Gibaltar que en Cádiz precisamente el doble no fue con todo la epidemia del 13 no fue una gran epidemia una de las más duras realmente la de dos años antes la de 1711 tuvo prácticamente el triple o cuádruple de muertos que la del 13 lo que pasa es que bueno pues si digo que ese año pues ya claro en el 11 es que no tenían ni la posibilidad de salir de Cádiz ni de San Fernando ni nada no se podía salir prácticamente quedaba como saben ustedes territorio libre nada más que era Gibaltar Cádiz y San Fernando Ayamonte y Cartagena eran los territorios libres después ya se fueron librando durante el año 12 alguno como la zona del centro de España pero prácticamente hasta el 13 pues no se empieza a liberar Sevilla y todo lo demás y entonces por tanto en el 11 se tragaron la epidemia enterita en Cádiz y hubo más muertos bastante más muertos bueno pues hay otro dato curioso cuando se vota esto en las cortes de Cádiz la votación es el 4 de octubre dense cuenta que las cortes de Cádiz se constituyen la legislatura ordinaria se constituye el día 1 el día 1 de octubre los diputados como los diputados se establece el 25 de septiembre se hace la se hace la reunión previa a la constitución de las cortes y las cortes ordinarias se constituyen el 1 de octubre en Cádiz en Sapli-Veneri donde estaban pero ya con los nuevos diputados que habían venido bueno pues el mismo día 4 o sea 3 días después ya están votando irse o sea porque la situación era bastante mala y porque ya había cierto optimismo como para poder salir hacia afuera ahora veremos el resultado y de qué se votó ese día ese día 4 de octubre pero es curioso en el redactor general viene todo eso el día 5 porque siempre como digo las crónicas de las cortes la daba al día siguiente sin faltar perfectamente los 930 días que editó el redactor general sin embargo en el conciso no aparece esa sesión no aparece esa sesión una cosa muy extraña que me ha sorprendido cuando empecé a estudiarla porque el ejemplar del día 5 del conciso de octubre viene la sesión del 3 de octubre y en el ejemplar del 6 viene la sesión del 5 de octubre por tanto esa sesión no aparece en el conciso y no entiendo la razón pues no tuvo relativa importancia pero para nosotros sí para el estudio este completamente sí porque nos dice qué pasó en aquella sesión y por qué deciden venirse a la Ida de León de nuevo la primera votación fue para decidir si salían de Cádiz o no salían en principio salir salir de Cádiz y San Madrid en principio y la primera votación el redactor general y otros diarios pues nos lo cuentan que se votó y salió exactamente salió exactamente el dato lo tengo por aquí a ver si nos aparece el día 5 de octubre lo vamos a leer en el propio periódico para que no nos falte por cierto el día 1 el día 1 de octubre veo una cosa muy curiosa aquí el redactor publica los números premiados los 5 números premiados de la lotería nacional o sea que aún asediada aunque estaba el país como estaba sin embargo se seguía jugando la lotería nacional el gordo fue el 3692 cosa curiosa bueno pues aquí en el en el periódico del en el redactor general del día 5 de octubre nos viene el resultado 68 votos contra 29 a que las cortes salgan inmediatamente de Cádiz eso lo estoy leyendo del redactor del periódico directamente no el dato segunda votación que la salida fuese a la isla aprobada por 50 contra 47 cosa curiosa pero no dice por qué simplemente que vaya a la isla no dice si a Madrid o a la isla no no aquí en el periódico no lo dice yo le he tenido que recurrir a las actas de discusión de las cortes para saber que efectivamente la votación fue entre volver a o sea venir a la isla de San Fernando o irse a la cartuja de Jerez ese dato no viene reflejado ni en el redactor general ni en el conciso cosa curiosa gana por 3 votos como digo lo de venirse a la isla de León de nuevo y una última votación la cuarta votación fue para decir cuando se pudieran ir a Madrid pues cuando hubieran circunstancias favorables y tal y cual pues si entonces se votó y salió que en cuanto hubiera circunstancias favorables las cortes tenían que volver a Madrid por 72 votos contra 19 cosa como digo curiosa y ya después el día el 11 de octubre o sea una semana después justo se vota informa ya se vota ya la salida inmediata de Cali informa a la Secretaría de Gracias y Justicia que el 14 está preparado como salón de sesiones del convento del Carmen descalzo de la isla de León y se aprueba y se aprueba el día 11 de octubre se aprueba que la última sesión en Cádiz sea el día 13 de octubre a las 9 de la mañana y la primera en la isla de León sea el 14 de octubre a las 8 de la noche fue a las 9 realmente después pero vamos se aprueba que fuera por la noche la primera en la isla de León el día 14 de octubre de 1813 una vez votado eso hubo discusiones sobre otras más cosas sobre la exigencia de pedir cartilla de salud y no solamente el pasaporte para salir de Cádiz hacia San Fernando etcétera pero al final pues se instalan como saben todos ustedes las cortes en el convento de los Carmelitas descalzo y comienza esa nueva etapa de las primeras cortes ordinarias españolas cortes que tienen legislatoria ordinaria que tiene tres sedes una pasada historia de las cortes nunca una sola legislatura tuvo tres sedes Cádiz por 15 días por el 14 San Fernando por mes y medio y Madrid por dos meses por dos meses porque la primera legislatura ordinaria se acaba el 25 de febrero de 1914 se empieza la segunda legislatura ordinaria y ya en mayo de 1948 cuando llegó el rey se acabó lo que se daba ya se ha acabado esto de caición de y quitó las cortes como saben todos ustedes cruzó la inquisición muchas más cosas hay algunos datos sobre esas cortes sobre esas elecciones del 13 concretamente voy a aportar algún dato de los que aparecen en los diarios oficiales de las cortes esa legislatura del 13 tuvo tuvo 3 tuvo 3 presidentes Jerónimo Díaz Vara Antonio Pérez Martínez Roble y Francisco Tacón Rosique que fue el que fue presidente en San Fernando Francisco Tacón fue presidente de las cortes en San Fernando en esa primera legislatura no solamente se traslada a las cortes cuando salen huyendo de Cádiz se traslada además otras dos cosas muy importantes siempre hablamos de las cortes de las cortes no eran solo las cortes era todo el Estado era todo el poder del Estado se traslada la regencia y se traslada el gobierno que ya existía un gobierno la regencia en la vida época tenía 3 miembros como saben todos ustedes o si no se lo recuerdo hubo regencias con 5 miembros con 4 con 6 hubo varias regencias desde 1810 que es la primera antes de constituirse las cortes hasta hasta el 14 pues hay regencias de distinto tipo la última regencia que es esta estaba integrada por 3 miembros que presidía el presidente de la regencia siempre se habla de cuando en algún documento no se dice nunca quién era pero se dice su alteza su alteza el presidente era el príncipe el príncipe infante de Borbón el príncipe Luis María Borbón que era como saben todos ustedes cardenal de Sevilla también fue cardenal primado de Toledo y era un Borbón más claro lógicamente pero era cardenal y arzobispo de Toledo en ese momento había sido también cardenal de Sevilla Luis María Borbón era el presidente de la regencia era el regente digamos con dos almirantes con dos militares el almirante Gabriel Ciscar y el almirante Pedro Agar eran los dos los tres miembros de la regencia que vienen también a Cádiz y después también viene el gobierno el gobierno en aquella época voy a citar un poco tenía prácticamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ministros siete ministros el de Estado que era Pedro Gómez Labrador el de Gracias Justicia Antonio Cano el de Guerra que era Francisco Javier Abadía el de Marina que era José Vázquez Figueroa el de Hacienda Luis María Salazar y el de Gobernación José García León y el de Ultramar que era Tomás González Calderón existía un gobierno como digo con siete miembros con siete ministros en ese gobierno y tanto el gobierno como las cortes como la regencia pues trabajaron en el de León en ese mes y medio tuvieron todas todo su trabajo hubo sesiones como digo de las cortes así como las cortes las extraordinarias en las cortes extraordinarias de Cádiz y San Fernando tuvo 978 sesiones cerca de mil sesiones en los tres años prácticamente diarias son mil casi mil pues son casi diarias de ellas 170 fueron aquí en San Fernando y el resto en Cádiz y aquí el mes y medio que duró también hubo prácticamente 40 o 50 sesiones porque hubo todos los días menos algunos raros como ese que he descubierto del cuatro pero muchos días hubo dos sesiones distintas incluso acababan de madrugada empezaban a las 8 o 9 de la noche y acababan de madrugada en la segunda sesión nocturna ese fue su trabajo como digo en esa fecha vamos a ver un poco vamos a hacer un repasito de todas esas cosas que fueron surgiendo que aparecen en los periódicos no quiero inventarme nada no es una conferencia digamos yo lo quiero plasmar que lo estoy viendo leyendo en un periódico de la época que es lo bonito porque es decir señores estamos leyendo los periódicos de hace 200 años lo que contaban de las cortes el periódico del día 15 de octubre el redactor general del día 15 tenía noticias cuando había noticias de San Fernando lo ponía tenía una sección que se llamaba Isla de León y ponía la ese día puso Isla de León 14 de octubre en la tarde de ayer entró en esta villa la regencia de las España ¿veis? la regencia de España por delante de la corte la regencia de las España habiendo sido recibida con salvas de artillería y repique de campana las tropas de Cantón se hallaban tendidas por la carrera hasta las casas capitulares claro imagino que de real hasta las... destinadas para palacio de oficio donde se apeó su alteza no dice más que S.A. sabemos que el regente el príncipe Luis de Borbón cumplimentándola en el atrio del ayuntamiento presidido por el señor jefe político de la provincia y las autoridades civiles y militares las tropas desfilaron luego por delante de su alteza a quien con motivo del cumpleaños de don Fernando VII han felicitado a los funcionarios públicos y los cuerpos militares vistiéndose la corte de Galar van llegando dice también esto es la nota de la isla de León de la noticia de San Fernando van llegando los miembros de la representación nacional que se llevaban en Cádiz o sea los diputados pero por delante el acto fue que llegó el regente y otras y otras y otras de las provincias entre ellos cuatro de Valencia siendo uno el señor Bernabéu ha llegado hasta aquí el celebre Nebot el fraile curiosamente ya se acaba la noticia del redactor del redactor del día 15 veis de la llegada a San Fernando de las cortes el diario del 16 pues habla de que las cortes extraordinarias esta es la nota del orden de plaza del jefe de día militar que dice que en consideración a su singular servicio que ha hecho y continúa siendo el cuerpo de milicia urbana de Cádiz han decretado que se concede al cuerpo urbano de tropas de línea de cuerpo urbano de esta plaza en los últimos términos que está concedido a los cuerpos voluntarios igualarlo digamos a los cuerpos a las milicias urbanas con los militares voluntarios a los de Cádiz veremos que fechas después se hace con los de San Fernando también con los de la isla de León también eso en las cortes en el día 16 el priori comunidad también aparece en el periódico el priori comunidad esto en la sesión de las cortes de religiosos caramelitas descalzos en cuya iglesia se celebra el congreso sus sesiones ha obtenido permiso en la de hoy a primera hora para presentarse a rendir sus homenajes entró y otorgada la palabra la tomó el prelado expresando los patrióticos y los sentimientos que animaban a los hijos de Santa Teresa en este día consagrado precisamente era el día de Santa Teresa el día 15 estamos hablando del periódico del 16 el día 15 de octubre saben ustedes Santa Teresa se celebra el día 15 de octubre aunque muere el día 4 de octubre por el cambio del calendario Gregoriano por aquello que los bisiestos no se habían contemplado pasa o sea muere el día 4 pero pasa a celebrarse el día 15 porque dice que muere el día en que el Papa Gregorio cambia el calendario mundial fue un pequeño salto a muchos que nos conocemos la historia esa de la iglesia pues la sabemos pero mucha gente no sabe por qué porque los santos siempre el santo es el día que muere y Santa Teresa muere el 4 en octubre sin embargo su celebración en el 14 el 15 por ese motivo del calendario Gregoriano el día 17 pues el periodo del 17 señala que el 16 se señaló el día de mañana 18 para que el cuerpo de marina felicitase al congreso como había solicitado el 18 de octubre tenemos la junta de sanidad bastante fuerte 22 cadáveres ese día los datos de la junta de sanidad eran diarios en el congreso había que darlos obligatoriamente en el congreso el 19 el 19 de octubre hay un debate sobre la sede de madrid sobre qué sede va a haber en madrid un debate bastante duro bastante amplio porque en principio proponían una sede y después y después se pasó a otra era un colegio que no tenía cabida ni tenía posibilidad de de recoger de tener de tener de que hubiera público y se supone que las cortes deben ser públicas desde las primeras cortes españolas pueden ser públicas y hubo un debate bastante amplio en esos días sobre cuál sería la sede de las cortes en madrid 18 de octubre isla de león noticia de isla de león se ha cantado hoy el tedeum por disposición de la regencia en acción de gracia por los felices sucesos de nuestras armas aquí tengo la noticia del 19 también y lo del 9 de octubre los muertos 19 16 18 21 19 16 14 en una semana bastante más que los demás el día 19 en el congreso se aprueba que el jueves próximo a la una para que el ayuntamiento de esta villa el ayuntamiento de la isla de león se presente al congreso a felicitar al congreso según había solicitado y el debate y se establece ese debate que decía antes entre el colegio doña María Aragón y el salón del banco nacional de San Carlos para próxima sede de las cortes españolas en Madrid debate bastante amplio que duró un par de días y que bueno que tenía cada una de las sedes tenía unas dificultades unas necesitaban más dinero para remozarla otras no cabía al público etc fue un debate de varios días como digo aquí en las cortes de la isla de León el día 21 en las cortes del día 21 periódico del día 22 juró y tomó asiento uno de los diputados famosos de Guadillo uno de los diputados famosos por Cádiz en esa legislatura y ese día 21 en las cortes el ayuntamiento de la isla de León se presentó a cumplimentar al congreso según le estaba concedido leyendo no dice quien fue dice leyendo uno de sus individuos curiosamente no dice el alcalde el interiente el alcalde uno de sus individuos una arenga alusivo al objeto que fue contestada por el señor presidente según estilo ese día fue cuando se presentó el ayuntamiento de San Fernando de la isla de León a las cortes de Cádiz como digo 21 de octubre el 23 las cortes del día 23 el secretario de la gobernación expone haber tomado de la regencia medidas oportunas para que se presente diariamente al congreso el parte de sanidad de la isla de León por lo visto el ayuntamiento se estaba retrasando no tenía capacidad de informar el de Cádiz sí lo venía haciendo porque ya llevaba varios meses hace algo llevaba tiempo haciéndolo y tenía esa práctica pero le llaman la atención y después vemos que ya lo exculpan digamos en los siguientes días pero aquí hay una nota de la regencia diciendo que el ayuntamiento de Isla de León no está dándolo parte de sanidad diarios datos curiosos cuando digo que esto es bonito igual que le guste la hemeroteca pues yo creo que es una cosa muy bonita verla y tal se señaló el día de mañana esto es el día 25 de octubre el parte de la isla de León muertos tres hombres y dos mujeres en la isla de León ya empiezan a parar hacer los partes de la isla de León y no solo los de Cádiz se señaló para el día de mañana 26 a la 1 para que no 27 perdón para que el intendente que había nombrado nuevo y el cuerpo político de Marina de este departamento cumplimente al congreso ese mismo día hay un aviso curioso estoy muy bien en el periódico aviso lo pongo porque son cosas curiosas que a lo mejor les puede hacer gracia la coleta española nombrada Daoi y Velarde su maestro don Pedro Antonio de la Vega que el 12 de julio de este año salió de este puerto para el de la Guaira llegó con toda felicidad el 25 de agosto al de Puerto Cabello lo que se anuncia al público para inteligencia de los aseguradores e interesados en dicho buque se dice esos buques iban con muchas primero iban con muchas mercancías y mercancías aseguradas entonces se anunciaba en los periódicos que era así que había llegado ya para que la gente estuviera tranquila que ha llegado la mercancía y los de los seguros que no hay que pagar veis aquí el 27 de octubre las cortes de parte de sanidad de la isla de León nueve cadáveres dice las cortes quedaron enteradas y satisfechas de la exposición del presidente de la junta suprema de sanidad sobre los motivos que habían retardado el cumplimiento de las órdenes dadas al alcalde constitucional de la isla en punto a las disposiciones dadas acerca del estado de salud pública y partes que deben darse al congreso ese día 27 de octubre ya quedó resuelto esa especie de polémica que hubo con el ayuntamiento de la isla hay ya cada vez menos muertos cuatro muertos dos muertos lo voy viendo por aquí realiza de León esto en realidad es calle Real que habla un poquito de las viudas la situación en la que las viudas de los militares que habían fallecido en los días anteriores y tal aquí hay una nota el amante de la libertad civil un periódico minoritario pero que todavía el 31 de octubre todavía seguía criticando por qué se habían ido los diputados de Cádiz hubo algunos periódicos que efectivamente criticaron y decían que no tenía acerca de la traslación del congreso a la isla extrañando extrañando de que los que la decretaron no se hayan dignado señalar la causa que les movía o causas bastantes pero bueno había periódicos que eran contrarios y se refleja aquí en este caso el amante de la libertad civil había otro que era el amante de la libertad nada más y este era otro periódico número 4 que critica esa medida este es un he encontrado en este periódico del día del día 30 de octubre un dato muy curioso histórico no sé si lo sabrán o si lo habrán si los estudiosos del bicentenario yo no soy yo soy un periodista y por lo tanto es de periódico con ánimo curioso pero no sé si los estudiosos del bicentenario lo han comentado y viene por una colaboración por un tío externo del periódico que manda este artículo y dice señor redactor que habla Daza en Cádiz casi no se duda que el navío San Pedro de Alcántara nos regaló la epidemia cosa curiosa porque no sé si o estás ahí lo tal no lo sé estudioso que fuera y de aquí se trasplantara ahí lo tal la epidemia no lo he probado aquí lo dice el navío San Pedro de Alcántara nos regaló la epidemia que nos aflige y aqueja y que ha paralizado al congreso y aterrado a todos los pueblos curioso ese dato como el que aparece aquí el día 30 dato de la corte a la comisión de hacienda pasó la solicitud de una violadora vecina de Puerto Real pidiendo permiso para la rifa de una casa 30 de octubre 30 de octubre noticia de la isla de León la junta de sanidad de esta villa ha prohibido la entrada de toda familia procedente de Cádiz permitiendo solo que lo verifiquen los comerciantes y trajineros con G por cierto en cualquier ramo con especialidad de abastos con tal de que hayan pasado la epidemia nota de aceleramiento de la isla de León un poquito rápido a lo mejor eso es muy pesado mucha gente quiere ver el fútbol debo intentarlo este no tiene mucho interés porque es más bien sevillano esa noticia entramos ya en el mes de noviembre parte de la isla de sanidad de la isla de León dos cadáveres ya son muchos menos llevan aflojando un dato curioso un dato curiosísimo el día 22 el ayuntamiento de la Puebla de Cazalla se opone a que el duque esto de cortes es una oposición digamos una moción que presenta el ayuntamiento de Puebla de Cazalla de Sevilla en las cortes a que el duque de Osuna cobre de sus colonos los arrendamientos de vengados durante la invasión enemiga o sea el duque quería cobrar los años que había que todos los franceses que a lo mejor no podían cultivarlos o lo que fuera pero se opone al entevento solicitando que en otro caso reintegre a prorata los demás propietarios de aquel pueblo las contribuciones que se simieron sus bienes durante la misma invasión pero precisamente el duque de Osuna quería seguir cobrando lo suyo aquí tenemos el dato 24 de noviembre del 13 el periódico del 24 una orden de la plaza del jefe que el teniente coronel Agustín Fernández Somera comandante del primer batallón de cazadores la orden de días anteriores o sea debe ser sobre el 20 de noviembre el que las cortes después de haberlo hecho las cortes lo publica la orden militar han propuesto a la herencia del reino que se ha servido detectar lo siguiente se declarara a la milicia honrada de la isla de León igual en todo a los voluntarios distinguidos de Cádiz es una noticia militar curiosa también que les ha doyada así que como digo en esa época veintitantos de noviembre seguían muchos muertos todavía la epidemia seguía asolando Gibraltar curiosamente el día ya estamos en el veintialgo de 23 de noviembre estamos en la votación en la votación sobre la salida de la isla ya estamos en la votación definitiva sobre la salida de la isla por cierto una de las proposiciones la hace el señor Traver que no me toca nada pero fue un diputado de las ordinarias valencianas dice a ver la proposición es hemos de estar ociosos desde el 29 de la actual hasta que salgamos para Madrid preguntaba entonces entonces se propone la votación declarado el punto discutido se va a votar y se votó ochenta y cuatro votos contra veinte se votó después que se suspendieran las sesiones el 29 de noviembre y el congreso resolvió que sí por cincuenta y cinco votos contra cuarenta y cinco efectivamente ya estaba decidido que la última sesión que se acabaría las sesiones de las cortes el 29 de noviembre como nos deja puesto este periódico el 25 por esa margen ese margen de diez votos cincuenta y cinco cuarenta y cinco y también que se irían a Madrid lo que pasa es que no estaba la fecha clara o sea después de una votación que para ver si en Madrid se reanuda las sesiones el 29 de diciembre la propone el señor Laine en principio se deja propuesta ahí y después veremos que se vuelve se vuelve sobre el tema el día siguiente y se vota y se acepta otra fecha distinta que veremos cuál es concretamente el 15 de enero del 14 bueno aquí tenemos una de las aquí tenemos ya la noticia digamos que más importante o que podemos celebrar el día de hoy que es la que se publica el redactor general del día 26 vamos a leerla en los dos periódicos ya estamos acabando vamos a leer en los dos periódicos el conciso y el redactor general el redactor general pública cortes y abre con esto abre con esto digo para que no haya dudas 25 en la noche día 25 en la noche conforme al dictamen de la comisión de legislación se concedió a la isla de León insigne por la instalación de las cortes extraordinarias el título de ciudad con el nombre de San Fernando mandando pasarse a la comisión de artes el escudo de arma que pretendía el escudo de arma de la ciudad eso lo dice el conciso del 28 o sea tres días después el conciso del 28 abre también abre la portada del conciso dice sesión extraordinaria de 25 empieza por el archivero y después ya viene como segundo punto la comisión de legislación acerca de la exposición del ayuntamiento constituyente de Puerto de Santa María tampoco sirve esto y la tercera la tercera dice conformándose las cortes con el dictamen de la misma comisión de legislación se sirvieron conceder a la isla de León el título de Ciudad de San Fernando como lo había solicitado su ayuntamiento acordando al mismo tiempo que por lo que respecta al escudo de arma se pase a la comisión de artes como digo ahí tenemos el hecho documental de que se aprueba el día 25 en la sesión segunda o sesión de noche de ese día ¿por qué viene la confusión? me voy a parar un poquito en esto y acabaremos ¿por qué viene la confusión? el día 25 le he visto en el bicentenario muchos folletos del bicentenario que se dice que se le da el título de ciudad y el nombramiento de San Fernando a la isla de León el 27 porque el 27 es cuando se publica el 27 es cuando se publica el decreto de las cortes pero realmente la aprobación es el 25 vale lo he dado las dos fechas pero la predicción como digo es documental como ven ustedes o sea que evidentemente y le digan no esto se hizo en la sesión mucha gente dice por error en la penúltima o en la penúltima sesión de las cortes se aprobó que la ciudad fuera de San Fernando no fue la del día 25 cuatro días antes de la última sesión que también fue nocturna el día 29 como digo estamos terminando porque estamos en el día 27 de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión por la noche que fue ante la Junta Suprema de Sanidad con fecha del día 26 refiriéndose al informe de su comisión expone desde Cádiz que dentro de tres o cuatro días juzga podrá declararse en sanidad aquel pueblo ya libre de la epidemia y después hay una discusión que se lleva a cabo en las cortes en esos últimos días que es un poco los tributos provinciales o sea cómo se cobrarían una especie de adelanto a la diputación a las provincias las arcas del Estado estaban vacías con la guerra y aquí tengo el dato de la diputación de Cádiz que ofrece de adelanto dos millones de reales de millón cosa curiosa 26 de noviembre y aquí la del 28 de noviembre pues es donde aparece que se fija el 30 de diciembre el próximo para las nuevas sesiones se vota pero pierde esa votación 55 contra 43 el señor Riesco propuso la cuestión en términos en el siguiente término se abrirán las sesiones en Madrid el 15 de enero sin discusión votóse nominalmente resolviéndose 61 votos contra 52 y se levantó la sesión en la que se aprueba que las cortes sigan esa legislatura siga el 15 de enero del 14 ya en las últimas sesiones ya en las últimas sesiones las 28 y 29 pues aparecen pues cosas curiosas como que el cuerpo general de la armada tiene el honor de presentarse al congreso le presentó el cuerpo de la armada el día último el día 29 por la mañana se presentó por la tarde por la noche el ayuntamiento de la isla de León y se presentó también la comunidad de los carmelitas y ese tipo de cosas que fueron en el último día y la gaceta de regencia del 30 de noviembre publica dictamen del 23 en que se dio corriente que dio a su alteza a la comisión médica de esta plaza la cual aunque no puede decirse absolutamente que esté concluida en el día de hoy la calentura que ha reinado debe asegurar que no puede ya transmitirse ni hacerse popular en parte alguna de la península estamos acabando con la con la peste con la con la fibra amarilla que duró esos tres meses como era habitual por otra parte sesión del 29 me voy a repetir allá la sesión del 29 de noviembre hubo dos sesiones sesión de día y sesión de noche en la sesión de noche hay cosas normales pues doña María Marín las últimas las últimas cosas que se aprueba doña María Marín casada en segunda anuncia con el jefe político de Granada don Pascual Quiles solicita la tutela de sus menores hijos del primer matrimonio se aprueba la corte vean ustedes las cosas que había dice no ha lugar a votar dice no pues sí ya está no hubo votación y inmediatamente pone el señor presidente dijo las cortes ordinarias cierran sus sesiones en la ciudad de San Fernando ya lo dice ahí San Fernando lo dice ya para abrirlas en Madrid el 15 de enero en efecto se levantó la sesión pública quedando las cortes en secreta ese como digo es el final de esas cortes de Cádiz perdón de San Fernando cortes que fueron en Cádiz después fueron a San Fernando y y después pues se establece digamos la forma de irse ¿no? la forma de irse curiosa ahí ya establecen en los días siguientes se establece ya pero ya no por las cortes sino por el gobierno por la forma de irse a Madrid tenía que ir al grupo de 50 pero no más de 50 entre el gobierno y los diputados no parar los pueblos de la mancha una serie de circunstancias incluso tenemos aquí documentado en el conciso pues el presupuesto coche de 6 mulas 60.000 calesines calesas carros etcétera 140.000 ¿no? ayer salió todo este carruaje hacia Jerez de la Frontera ¿eh? y hay 12 jornadas que son 96 leguas ¿eh? y llegan el día 7 de diciembre y para Madrid llegarán todos el día 21 o 22 del mismo mes de diciembre del 13 todo esto prevenido en Madrid para dicho día 21 o 22 por el intendente por el ejército político y el ayuntamiento constitucional para que puedan hacer su entrada en público las cortes y la regencia en Madrid pues en esos últimos días del año 1813 como digo pues como digo quiero referir quiero hacer para terminar una pequeña referencia hemerográfica yo creo que no sé si les ha aburrido todo esto pero lo que les invito es que lo vean a que se puede ver en cualquier ordenador ahora mismo lo podríamos ver en cualquier periodo y voy a hacer una pequeña referencia hemerográfica para terminar los primeros 5 meses de las cortes con la libertad de imprenta aprobada surgen varios periódicos editados en la isla los primeros meses de las cortes de San Fernando de las cortes extraordinarias fundamentalmente las imprentas de Francisco de Pablo Aperiu y en la imprenta real de la marina que dirige Miguel Segura así se imprimieron aquí en San Fernando se imprimen y hace una referencia hemerográfica concretamente a San Fernando no a Cádiz se imprime en el Robespierre español en su primera época los 11 primeros números a partir del séptimo detienen al famoso Gallardo que era el de Robespierre y tal pero bueno se editó los primeros números se editaron aquí en San Fernando el telescopio político en sus 6 números en 1810 el americanista la triple alianza era muy bastante radical y americanista de Alzaiba de la fuente y José Mejía uno de los que muere Mejía de Carica uno de los que muere en Cádiz y está en Tierra en Cádiz el político imparcial también se editó aquí en Cádiz y posteriormente el misemanal lunes y jueves los amigos de Ballesteros en 1913 y el correo político económico de la península e islas adyacentes de Antonio de Lanusa en la segunda etapa de las cortes de Cádiz pues ya en Cádiz los periódicos se siguieron tirando en Cádiz hasta final de año y en estas cortes legislativas estos periódicos que yo he leído redactores todos los periódicos el procurador la tarde el diario de la tarde el duende de los cafés todos los periódicos se tiraban prácticamente en Cádiz como es el caso de estos dos que hemos basado fundamentalmente el estudio el conciso que tenía un formato cuarto formato estabilla primero empezó el conciso primero cada dos días y después ya fue diario el conciso nace el 24 de agosto del 1810 y se edita hasta el 24 de diciembre del 13 en la imprenta de Manuel Jiménez Carreño en la calle Ancha y después se va a Madrid desde el 17 de enero del 14 edita hasta el 11 de mayo del 14 que se acabó en la imprenta de Fuentenebro lógicamente fue prohibido con todos los demás prohibido sin distinción con todos los demás cuando llegó Fernando VII y el redactor general del cual me he referido y quiero hacer esa alabanza periodística porque considero que es más era formato folio formato folio más aproximado a un periódico más parecido a un periódico de hoy día actual nace el sábado 15 de junio del 11 no empieza en el conciso empieza ya con las cortes en Cádiz nace el 15 de junio del 11 y acaba el viernes 31 de diciembre del 13 siguen tirando aquí en Cádiz hasta el final de año aunque ya las cortes estaban en camino pero siguen tirando hasta el 31 de diciembre completamente en la imprenta del Estado Mayor General que era la de Ponce y después se va a Madrid ya en mayo es prohibido y el edicto de la Inquisición de julio del 15 entre otras cosas pone causa de excomunión para el que tenga un ejemplar o lea un ejemplar del redactor general excomunión para el que lo tenga o el que lo lea ahora ya podemos leerlo 200 años después y es práctica que recomiendo a todos pues sus 930 números están completos y digitalizados podemos leer o sea a golpe de teclado en dos segundos aparece aquí la pantalla cualquiera de los números cualquier página de los diarios del redactor general y también del conciso varios digitalizados fundamentalmente estos dos es lo que les recomiendo porque yo creo que es una práctica bonita y bueno es histórica y nos ayuda a comprender ciertas cosas y nuestra historia y nuestra reflexionar sobre todo ello esta es la importante contribución de San Fernando anécdota San Fernando seguía siendo y la leo mucho después me he encontrado hace unos días con motivo de otro trabajo que estaba haciendo anales de la maestranza de Sevilla corridas dos corridas extraordinarias por motivo del cumpleaños de nuestro rey Fernando VII 1823 o sea cuando se restaura cuando acaba el trienio liberal y se restaura entonces viene aquí a la isla de León el rey está aquí el 23 y desde los anales maestrantes dice el rey y su familia vienen de la isla de León y se le dan dos corridas extraordinarias en la maestranza perdón viene desde la isla de León y se le dan dos corridas extraordinarias no habla de San Fernando o sea seguían todavía esa duplicidad que yo creo que sigue hoy día y es hasta bueno que es bonito una ciudad que tiene esos dos nombres tan curiosos y tan definitivos en la historia de España pero hablo de un dato del 23 seguía llamándose isla de León en documentos oficiales se dan dos corridas por su cumpleaños como digo y lo cumplimentan ahí al rey esta es como digo la importante contribución de San Fernando a esa etapa histórica del país pues la ciudad fue sede de las cortes en esas dos etapas cinco meses en la primera legislatura y un mes y medio en la segunda y sede también en los máximos órganos de gobierno de la nación como el Consejo de la Regencia y el propio gobierno de la nación muchas gracias disculpen ustedes que la afonía que padezco y que no me permite hablar con calidad bastante de un esfuerzo para agradecer a don Santiago Sánchez Estrada esta conferencia que nos ha dado sobre esos periódicos que bueno esos periódicos vienen a ser el mundo el país la razón y la vez que nos trasladan la información de la crónica de lo que ocurre en las cortes actuales esas que están en Madrid que son las mismas que estaban ahí las herederas las sucesoras de las que estaban aquí a esto se añade hoy día no solo un periodismo de información sino también de opinión que es muy importante y además como está el periodismo actual de opiniones muy contrapuestas pero además de toda esa rica información interesantísima romántica incluso de esos periódicos pero además hay que valorar también el trabajo el trabajo tan importante que hacían esos periodistas de 1810 1813 con los medios con los poquísimos medios que tenían entonces un diario sacando se imaginan ustedes yo que lo sé muy bien lo que es sacar un diario se imaginan ustedes lo que es sacar un diario en 1813 eso es una imprenta de la calle de aquella manera con tipos de plomo y con y además en San Fernando con una otra particularidad que las las sesiones que tenían lugar en el Carmen eran de noche hasta madrugada porque en principio los frailes y los carmelitas se opusieron totalmente a que las cortes se instalaran en el Carmen cuando llegaron al acuerdo fue después de establecer que el horario sería a partir de la finalización de los cultos y del uso del templo es decir que estos periodistas estos cronistas hacían un esfuerzo tremendo que en el CES a estas informaciones como la que don Santiago nos trae y a esos documentos que han permanecido ahí pues podemos valorar porque eso tuvo que ser un trabajo impuro estresante pero también apasionante ¿no? porque yo creo que ellos serían conscientes del momento que vivían esos periodistas tenían que ser conscientes de su manera santa si no tuviéramos esa otra información que no tiene nada que ver con las actas que es la información periodística es decir que esa información periodística que se hacía ya en libertad puesto que el 10 de noviembre de 1810 se había decretado la libertad de prensa fueron los primeros periodistas que vivían con libertad de ahí que no sabemos si a esas cortes les interesaba o no que trascendiera que vinieron a San Fernando solo por tres votos de diferencia nada más eso pues si hubiera censura quizás no hubiera trascendido el venir a San Fernando porque había enfrentamientos claros que no todo el mundo estaba corto es decir estos datos que aporta don Santiago Sánchez Trave son interesantes importantes y nos ayudan no solo a documentarlo en esto sino creo que de forma también de camino a no dejar de valorar el trabajo que hicieron y que están en anonimato esos periodistas que dieron que dieron forma a esos periódicos que yo lo llamaría heroico heroico conociendo en la forma que eso sería muchas gracias don Santiago por la exposición por venir al seno de la academia muchas gracias también al teniente de alcalde don Ángel Martínez por acompañarnos esta noche a los bandos militares que nos acompañan y a todos ustedes les anuncio que el próximo acto de la academia el cuarto relacionado con 1813 será la presentación del libro salud y enfermedad en los tiempos de las cortes de Cádiz crónicas sanitarias de un vicentenario que realizarán sus editorios científicos los doctores en medicina Blanco Villero y García Cubiana de la Cruz académicos a su vez de San Romualdo también tendrán la doctora doña Ana Lucanera Valle directora de publicaciones de la UCA y don Ramiro Domínguez Herrán director de la editorial Sile en este caso el acto tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las 7 y media pasado mañana jueves como digo a las 7 y media gracias y queda claudurado el acto buenas noches gracias